Si compras en la Curazao, nunca te arrepentirás. Presenta tu DPI, llévate al crédito una LED Smart TV 3D a precio increíble de 8,999 quechales. Compra una gama desde 167 quechales mensuales y llévate una más grande. Compra hoy y paga tu primera cuota en 60 días y aprovecha todos nuestros beneficios. La Curazao, para vivir mejor.